bueno mi gente se recuerdan de esta troca ahi acabo de subir el video en donde estaba empezando a arreglarla y aqui les voy a subir otro en donde ya esta terminada vea como quedo si funciono un poco el arreglito ahi esta para que dure otros 5 años mas vean no se nota la diferencia de donde fue que se arreglo con despacio con paciencia pues si todo sale bien vean si se recuerdan en el otro video que estan o van a ver vean que tenia agujeros en esas partes y esto pues la verdad no lleva solo bondo sino que ya ven todo el panel o una parte del panel y pues uno lo que hace es cortar lo que esta obstruido lo que tiene corrosion y soldar el nuevo posteriormente viene lo que es una capa de fibra de vidrio en bondo no con resina y despues viene lo que es el bando bondo o masilla plástica como lo llamamos allá en nuestro pais verdad vean se recuerda de como estaba ya no tiene agujeros ni de que lado ni de este y como pueden oir vean es metal no es este el que es reparado con pura masilla o puros rellenos como hacen vean las esquinas que les estaba mostrando y las puertas tambien verdad que se reemplazaron vean la parte de abajo como puede ver no va rellenado con con bondo con masilla o con fibra de vidrio son lo pueden oir son puras piezas de metal como tres veces lo doble de lo que es la lamina original asi es mi gente le vamos a dar otra oh el bumper si creo se ve en el otro video el bumper estaba todo deteriorado se le puso otro nuevo vean asi es como quedan despues de que se les hace un medio arreglito mi gente ahi estamos mi gente pasen un feliz dia estamos a 19 de septiembre del 2019 estamos aqui me gusta dar la fecha para que vean que no son videos como digamos pasados o videos viejos ahi estamos pasen un feliz dia mi gente